hola hola gente sean bienvenidos a otro vídeo y como ya vieron en el título toca hacer el análisis del soldado hazmat verde primero que nada el soldado hazmat al principio que salió yo lo obtuve al primer día yo lo obtuve a las pocas horas de que inicio el evento y desde ese momento la estuve probando porque el soldado hazmat siempre me pareció interesante en el mcd era una unidad muy buena y en el msa me esperaba algo mejor realmente el msa si me decepcionó un poco no era lo que yo esperaba yo me esperaba una especie de gata encantadora versión soldado hazmat pero no fue tan así como esperaba pero al fin de cuentas la unidad no está tan mal está en un punto intermedio y se pueda acoplar claramente a alguna estrategia también quiero mencionar que esta unidad ha sido muy infravalorada debido a que tiene unas desventajas que se hacen notar a simple vista con el simplemente hecho de mejorar la unidad pues podemos ver que tienen también sus desventajas pero primero vamos a pasar a los datos técnicos y después hablaremos de eso en el cual podemos ver que la unidad en el nivel 50 tiene un costo ap de 133 un hp de 23 mil 530 una producción de menos mil 875 y una resistencia de 38 tiene un movimiento de 3 un ataque corto de 609 un ataque largo de 694 y un ataque especial de 933 como podemos notar es una unidad que no realmente hace mucho daño el daño realmente es nulo pero al fin de cuentas la habilidad y cómo se va manejando la unidad y cómo se desenvuelve en el campo de batalla complementa muy bien su funcionalidad el cual no se centra específicamente en un ataque sino más bien en un soporte que es algo que se irá complementando con las habilidades en el cual podemos ver que las primeras cuatro habilidades no son muy difíciles de desbloquear y a partir de la quinta nos solicita ítems de platino acompañados de ítems normales de plata y de oro lo cual pasa a ser una unidad que no es muy difícil de desbloquear las las cuatro habilidades y también ponerle la quinta que no vaya siendo más que nada un refuerzo la unidad se vuelve muy sencilla de mejorar y va a ir desbloqueando las habilidades que le dan un complemento en el cual podemos ver que la primera habilidad es soporte de ataque que aumenta la fuerza de los ataques de las momias ya producidos en un 54.5 por ciento después sigue soporte de armadura que aumenta el hp de las momias ya producidos en un 99.0 por ciento continuando con la tercera habilidad que es reforzar armadura que aumenta el hp en un 34.5 por ciento y ya por último tenemos invocación masiva de momias que aumenta el número de ataques especiales y aumenta la potencia de los ataques especiales en un 34.5 por ciento obviamente esas habilidades mejoradas al nivel 50 podemos ver más que nada que refuerza sus habilidades tanto la fuerza de las momias que producen como también aumenta su hp para que la unidad se vuelva aún más resistente en el campo de batalla al igual de que también va produciendo más momias que generan también una pequeña distracción primero que nada vamos a pasar a la unidad en sí cómo funciona la unidad en sí no es una unidad de ataque como ya había comentado sino más bien una unidad de soporte en el cual consiste que la unidad debido a que tiene un hp más o menos considerable se mantiene en el campo por un determinado tiempo puede ser que dure más puede ser que dure menos depende mucho también de cómo la protejas porque también es una unidad que se debe proteger porque es muy propensa a absorber daño el caso de esta unidad es que genera bastantes momias lo cual llega mucho a la inquietud de la gente de que esas momias son muy frágiles a pesar de que el soldado hazmat les dé una mejora en el hp las unidades momias generadas o producidas siguen siendo muy débiles lo cual se convierte en un blanco fácil y se vuelve también un regalo de ap hacia el rival pero hay que también verlo en otro sentido el soldado hazmat en sí tiene un ataque normal un ataque de larga distancia que es muy bueno muy consecutivo y muy rápido de aplicar el soldado hazmat apenas se coloca en una posición estable empieza a lanzar varias momias constantemente lo cual se van a ir posicionando rápidamente en la parte delantera del mapa colocándose frente a la primera unidad eso es algo muy útil contra unidades roche ya que puedes mantener a la raya unidades como ral como leona en un determinado tiempo justo como para cargar a fe y poder eliminarlos también las momias generadas nos dan un buen apoyo ya que si no las destruyen pueden generar un ataque especial que causa parálisis también eso vendría ayudando mucho contra el soldado escudero y otras unidades que se centran específicamente en atacar lo más rápido posible entre estas unidades podemos ver a ralph loco a ralph normal a leona o cualquier tipo de unidad roche que se mantenga en el campo de batalla o cualquier tipo de unidad que genere una batalla cuerpo a cuerpo también podemos paralizar a unidades que se vuelven inmunes por un momento como sería el caso de vita de odette o de annette caso que ayuda mucho a las momias pero también hay que estar muy pendientes del ataque especial y evitar más que nada que no te destruyan las momias también otro punto bueno de esta unidad es que si el rival tiene a beatriz te puede destruir todas las momias que hay en el campo convirtiéndolos en muñecos de nieve pero obviamente tú al momento de destruir esos muñecos de nieve a ti también te va a generar ap entonces vendría siendo un arma de doble filo ya que beneficia también al rival pero también te beneficia a ti y si tú tienes un deck un poco más pesado un poco más balanceado en el aspecto de las unidades pesadas pues tú simplemente puedes aprovechar todo ese ap sacar las unidades pesadas y darle la vuelta al rival sin ningún problema obviamente depende mucho de las unidades que tengas y cuánto quieres arriesgar en el campo de batalla al fin de cuentas esta unidad te puede generar también una gran cantidad de ap pero como ya dije depende mucho de que si el rival tenga beatriz y si tiene beatriz puedes ganar un poco más de ap tú también al igual de que le estás regalando al rival y entre los dos pueden rifarse a una batalla de saber cuál es el deck más pesado cuál es el deck más complementado y de ahí se podría decidir una buena victoria si tú tienes un deck un deck balanceado también hay que notar que la unidad en sí en el aspecto de que cuando empieza a realizar los ataques especiales los hace tan rápidos que las momias empiezan a aparecer de una manera muy continua lo que pasa es que ese ataque especial se vuelva un poco distractor ya sea para unidades que realizan ataques perseguidores como sería el caso de cleopatria que golpea la primera unidad que está al frente y pues que te destruya unas cuantas momias a que te destruya una unidad que te está haciendo un buen paro en ese momento entonces hay que tomarlo también en cuenta también absorbe ataques de otras unidades perseguidoras como sería el gigante rebelde mk2 que los ataques que realiza paralizan y van persiguiendo la primera unidad que está al frente y pues es mejor que te paralicen y que te destruyan unas cuantas momias a que te destruyan una unidad que realmente en ese momento te está haciendo un paro entonces esta unidad se vuelve un contra contra ese tipo de unidades absorbe genera momias que absorben el daño serían simplemente carne de cañón para evitar ataques molestos y otras unidades como en el caso de cleo y en el caso del gigante rebelde mk2 que son unidades muy ocupadas entonces pues depende mucho de cada quien y de cuánto quieras arriesgar como ya dije las unidades no necesariamente tienen que ser muy op para que sean funcional todo depende del gusto y que si realmente quieras ocupar esta unidad o no y bueno gente ya les comenté lo que lo que yo pienso de esta unidad cómo puede funcionar en algún deck también tiene sus desventajas obviamente de que si alguien no tiene a beatriz y tienes que lidiar una batalla contra alguien que no cuenta con esta unidad obviamente no te va a dar ap y pues eres muy propuesto también a regalarle ap con las momias ya destruidas son pequeños son pequeñas desventajas que tiene esta unidad pero también tiene sus ventajas acoplándolas de una manera más creativa y pues depende mucho de cada quien y de cómo quieras acoplar esta unidad a tu estrategia y si es que se puede acoplar como ya dije tiene grandes desventajas pero que también puedes aprovecharlas para tu propio beneficio también puedo notar que esta unidad se puede complementar en un equipo de momias pero considero que no sería tanto porque como ya dije las momias generadas no son tan fuertes no son tan resistentes y pues a pesar de que tengan un bono con la gata momia que creo que también les da un buen buen bono considerable no creo que pueda hacer a las momias un poco más resistentes o duraderas en el campo de batallas sin embargo siempre queda ahí la interrogante quizás snk a lo mejor saque a futuro una unidad que le dé bono a las unidades independientes y quizás este tipo de decks momias se hagan aún más fuertes esperemos y eso suceda a futuro y este tipo de decks de momias y con esta unidad de complemento se haría una muy buena batalla o un deck nuevo con temática especial de momia que sería también muy bueno y esperemos y sea de esos decks que se puedan ocupar así como un deck tolemaico o un deck morde esperemos que suceda a futuro como ya dije depende mucho de cada quien depende mucho también del uso de la unidad y que se puede explotar al 100% lo que te ofrece la unidad aprovechando como ya dije sus desventajas y sus ventajas y bueno gente creo que ya con eso sería todo si este vídeo les gustó apóyeme con un me gusta y también si son nuevos por aquí pueden suscribirse suscríbanse que son bienvenidos a este canal les ha hablado Star Lord y sólo me queda decirles que nos vemos hasta la próxima estáis a nuestra nación y este país dice 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 Nur zu denken an Deutschland, an Alt und an Reich.